Te petaron, te petaron el lister Ya ves No me vayas a disparar, eh, bro, por favor Que no, bro, por favor Vamos a soltar ahora, eh Sí, hombre, invítame a otro vehiculción Voy a sudar No me venía disparando, bro No te venía disparando a ti, le voy a sacar clip para que veas